Mañana transmisión manga larga, gigante a las seis y media de la mañana arrancamos. Tranquilo con el mate, acompañando a la gente, yendo a la Burara, viendo el partido Gales con Irán. Transmisión que estaremos aquí en Universal como siempre, escopando al Mundial. Allá va para que detenga Casemiro, enganchó, dominó. Gire, dásela para que está, que está ahí, para que está, si está ahí. La pelota viene larga, juega por el costado y abre ahora para que detenga Rafinha. Rafinha con el balón, jugó para Neymar, le rebotó. Se le va la pelota larga, sale cortando y achica Brasil. Lo tiene sitiado a Serbia, es que Serbia sabe de ser sitiado. La pelota va jugando por el costado, allá va para Neymar, enganchó, dominó. Le va a pegar de zurda, enganchó, buscó. Tiene la pelota a Vinicius, rebota, está en el arco, gol. Gol de Brasil, Richarles Zona. Gol de Brasil, Richarles Zona. Es que la pelota iba, rebotaba, salía, cortaba, venía y Richarles Zona. De Bermuda y con la caña al hombro, le pegó de pierna a diestra y la mandó a guardar. Al minuto 17 de juego del segundo tiempo. La alegría para Brasil, la desgracia para Serbia. Gana el scratch, un tanto a cero, Richarles Zona el gol. Decía Danielo, lo tiene sitiado a Serbia. Sí, lo tenía. Estaban rematando de distancia, remataban de afuera al área, remataban de adentro. El arquero no podía más. ¿Quién aparece? El 9 allí, con la caña al hombro para pescar. Marca la apertura. Gana el scratch brasileño. Neymar para Vinicius, Vinicius con la pelota, enganchó, dominó, giró. Encajó el centro, tres dedos, viene ahora para que le tire el arco. Gol, golazo. Gol, Richarles Zona, gol. Golazo de Brasil, Richarles Zona, pero una tijera formidable en el área. Yo pensé que el tipo volaba porque quedó flotando. Encajó el caderazo y le pegó un latigazo ante la mirada. Atónita del golero Minikovic. Y al minuto 28 de juego de este segundo tiempo, un gol de otro planeta de Richarles Zona. Pone el partido dos tantos contra cero. Gana Brasil, Richarles Zona. El gol. Lo que es tener un goleador en la cancha. Hizo el primero. Paró, recepcionó la pelota y giró en su cuerpo. Parece que estaba volando. Para marcar el segundo tanto, dejar sin asunto al arquero, gana Brasil 2 a 0.